Hola, Toño, ¿cómo estás? Amigos de Mexicanos en España, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá saludándoles desde Guadalajara, México, en esta semana, en este fin de semana, súper caluroso. Estamos llegando aquí en algunas zonas del territorio nacional a los 40, 45 grados. En este momento aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, estamos alrededor de los 34, 36 grados. Pero bueno, este fin de semana, estimados amigos de Mexicanos en España, Toño, se celebran durante la jornada 14 del torneo Guardianes 2021, partidos muy, muy interesantes. Por ejemplo, la máquina del Cruz Azul, el super líder del fútbol mexicano, recibe a las Chivas del Guadalajara en un partido en donde una de dos o Cruz Azul sigue rompiendo récords porque ya rompió el récord de 11 victores de manera definitiva, de manera consecutiva. Llegaría a 12. ¿Cómo es su defecto? Guadalajara, que le rompería la racha ganadora a Cruz Azul y seguiría con vida rumbo a la búsqueda de un lugar en la liguilla. Son dos facetas muy interesantes en este partido entre Cruz Azul y Guadalajara. Otro de ellos es el Tigres América, allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, en donde Tigres querrá seguir con la paternidad frente a la América. Una América que está que no cree nadie, que ya llegó a seis partidos de manera, victorios de manera consecutiva. Segundo lugar de la tabla general. En fin, Tigres que quiere reaccionar. En fin, son... Este partido también es muy, pero muy interesante. Otro partido, León Atlas, el León, el último campeón, el actual campeón del fútbol mexicano, que quiere reverdecer laureles, es decir, quiere continuar en su lucha en la búsqueda de un lugar en la liguilla para meterse, para buscar el bicampeonato. Pero el Atlas, que no cree nadie, en estos momentos, el Atlas de Guadalajara es el equipo sorpresa, el equipo que ya no está en el último lugar del porcentual del descenso y que también se quiere meter a la fiesta grande del fútbol mexicano. Es el panorama de nuestro país. En el contexto internacional, pero ahora hablando del fútbol femenil, bueno, pues hace unos momentos la selección mexicana empató a cero goles contra su similar de Eslovaquia en Austria, en Viena, allá, muy cerca de ustedes, en el continente europeo. Y el próximo martes, la selección mexicana enfrentará a España, la primera ocasión en la historia del fútbol español femenil y mexicano, por supuesto, que se van a enfrentar estas dos selecciones en territorio europeo. La selección mexicana comandada bajo la dirección de Mónica Vergara, ya no está más Leonardo Cuellas, ustedes recuerdan que Leonardo Cuellas fue mucho tiempo técnico de la selección mexicana femenil, ya no está más. Ahora es Mónica Vergara, junto con dos estrellas fulgurantes mexicanas, Alicia Cervantes y Alisson González, que son delanteras de Chivas y Atlas respectivamente, pero Alisson González está catalogada como la tercer mejor jugador sub-19 del mundo, así para que ustedes vayan tomándole, vayan midiendo el agua a las comillas. Así que el próximo martes, allá en Viena, en Austria, España recibirá a México en el enfrentamiento de categoría femenil. Bueno, pues hablando rápidamente para que no se nos acabe el tiempo, hoy les vamos a hablar de los taquitos de canasta o los tacos al vapor, ¿sí? Taquitos en el centro de la República, preferentemente en el centro de la República, acompañan los taquitos de chicharrón, los taquitos de papas con chorizo, de carne deshebrada, sobre todo los desayunos por las mañanas son verdaderamente una delicia. En algunas partes les llamamos tacos al vapor y en otras les llamamos taquitos de canasta y los acompañamos con col y con una salsita picantita o sin chile de jitomate. Esos son los platillos riquísimos, los tacos de canasta o los taquitos al vapor. Estimado Toño, un abrazo muy especial para ti y para todos los que nos escuchan en mexicanos en España. Miguel Valencia Romulí se despide y les dice hasta la próxima si es que Dios nos presta vida. Vale. Gracias. 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 Gracias.